Deportes con Guillermo Trujillo Está por concluir la pretemporada de la Liga Mexicana de Béisbol y mi querido Memo Trujillo, los pericos de Puebla pues ya cantan plumaje completo para debutar este 22 de abril ante el Veracruz Amigo mío, la novena verde ya lista para dar un espectáculo deportivo aquí en Puebla Buenos días Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días al auditorio, también excelente día Sí, ahora es el turno del rey de los deportes con pericos de Puebla que prácticamente dice que tiene plumaje completo Pretemporada también con números a favor Hasta hoy están en esa pretemporada que se hace con la famosa Interliga cuatro ganados, dos perdidos y buena actuación de peloteros que se integraron al equipo otros que se mantuvieron y la situación para el equipo de pericos de Puebla es muy interesante porque vienen cosas muy novedosas y en el marco del festejo de los 80 años de vida del equipo de pericos se espera que se pueda conquistar ese compromiso que tiene el equipo con toda la afición y que es primero el título por supuesto de la zona y después el título de toda la liga mexicana de béisbol lo cierto que el equipo se ha venido reforzando y ha llegado gente interesante como es el caso de peloteros que tienen ya de alguna forma arraigo aquí en la angelópolis como es el caso del baricua Dani Ortiz quien incluso volvió a aparecer en el partido con Tijuana bien por supuesto a la hora de pegarle a la pelota conectando ahí algunos cuadrangulares que ha ayudado que el equipo de pericos por supuesto se mantenga con esa racha ganadora en la pretemporada hay varios factores primero en cuanto a los peloteros está bien poco a poco diseñado poco a poco concretado todo lo que ha llegado al equipo de pericos de Puebla todo esto ha sido poco a poco confirmado por el gerente el famoso Alfonso El Chato López que busca por supuesto generar cosas interesantes primero el estadio tendrá tuvo ya y se está detallando ahí el tema del alumbrado un alumbrado de primer nivel para precisamente que no haya problema en cuanto a cada uno de los partidos que se jueguen allá en el parque Hermano Cerdán otro tema que también llama la atención y que es avalado por la liga mexicana de este deporte del béisbol es que los partidos se van a realizar a siete entradas tal vez se modifica por supuesto la esencia de lo que es el equipo el béisbol, el rey de los deportes pero eso lo hacen también buscando para tener mayor promoción mayor atención también de los diferentes medios de comunicación y que el béisbol se proyecte como lo hacen otros deportes es un tema que ha tomado la decisión la liga mexicana de béisbol obvio con el aval de todos los participantes en este circuito de todas las novenas entre ellos por supuesto el equipo de Pericos de Pola y con todo ello y con la meta muy clara muy precisa que tiene esta directiva de nuevamente hacer un plantel interesante y cumplirle con esta afición que también ha sido noble de que se puedan dar las cosas y en el marco de este aniversario también por supuesto conquistar y otro tema que también se nos bueno se ha comunicado es que se acuerdan que hace años por ahí del 2000 2002 estuvo jugando el equipo de los Tigres de México los Tigres capitalinos compartieron sede con los con los Pericos en aquel entonces los dos los dos jugaban aquí en el hermano Zerdán en esta ocasión el equipo en el estadio de los Tigres se está también en remodelación no va a dar tiempo para que se dé la inauguración oficial para el equipo felino y bueno Pericos por la relación que existe también bueno le ha prestado su estadio será sede también para la serie inaugural para el equipo de los Tigres en aquel entonces eran los Tigres de la Angelópolis hoy los Tigres de México normal tradicional van a jugar su serie de apertura enfrentando a los Piratas de Campeche eso será también en precisamente los días de 22 de abril 23 y 24 justo cuando Pericos esté también inaugurando su serie pero lo hará de visitante ante el equipo de Veracruz los rojos del Veracruz y ahora este equipo de Tigres regresará por supuesto a este escenario y ver este partido por lo menos esta serie de apertura esperando que el tiempo se cumpla para que después esté listo su escenario allá en Cancún y regrese esa actividad pero os digo llama la atención todos estos factores y todos estos temas que se van a dar de alguna forma como sorpresa o como situación para la afición del béisbol aquí en Puebla que siempre ha sido fiel y que se refleja en los estadios aquí llama la atención que la planeación se ha sido ha sido muy buena ha sido tradicionalmente como lo hace Pericos siempre preocupados en tener un roster interesante y también por supuesto fortalecido en el picheo en el bateo para que al final las cosas se puedan dar el rival a vencer sin duda son los campeones los toros de Tijuana que por cierto en esta interliga le han también superado pero en el último partido le ganó Pericos al equipo de Tijuana cuatro carreras a tres y eso habla del nivel que puede encontrar el equipo de la novena verde y conquistar por supuesto las metas ya planteadas ya definidas en esta novena mi estimado Luis mi querido Memo Trujillo y si efectivamente el Pericos de Puebla siempre deja mucha satisfacción a los aficionados del Rey de los Deportes y nos hablabas del alumbrado porque tradicionalmente los partidos aquí en Puebla pues son en fin de semana al mediodía y no tenemos estos partidos que pueden ser que podríamos disfrutar de noche con un alumbrado mucho mejor mayor que también permitiría mayor acceso a muchos otros aficionados que tal vez no gustan de ir durante el día o que por sus horarios etcétera etcétera preferirían un partido nocturno mi querido Memo si recuerda que a veces se empezaban los partidos en sábado eran las 4 de la tarde y digo son largos los partidos de 9 entradas en ocasiones y venías terminando por ahí de las 7 de la noche y seguramente ya empezaba a oscurecer y por reglamento te piden que tengas también encendida la luz para evitar cualquier tema en cuanto al accionar de los equipos de los peloteros y por ello han tomado este tema de renovar el alumbrado y que esté en mejores condiciones pero a la par de todo esto mencionamos también la liga ha modificado el tema de las entradas serán 7 pero también buscando a que vaya más afición y que también por supuesto tenga mayor difusión las entradas serán nuevamente accesibles para todos los aficionados a este deporte y digo de esta forma Pericos prácticamente estará cerrando su pretemporada con números positivos y de ahí por supuesto ya listos para que el 22 de este ya estamos a la vuelta de la esquina para este inicio de la liga mexicana del béisbol y esperemos y esperemos que de nueva cuenta los números sean positivos como está acostumbrado Pericos y que las cosas se den y que la comunión continúe y sobre todo en este 80 aniversario de vida del equipo de Pericos y que las cosas se vuelvan a dar para esta novena y verlos por supuesto coronando con el título y dándole esa alegría a esta afición poblana mis hermanos pues se promete mucho se promete un espectáculo deportivo después del 22 de abril no solamente con la jornada inaugural de Pericos de Puebla ante Veracruz sino también porque los Tigres de México pues van a tomar prestado el estadio hermano Serrán mientras su estadio en la Ciudad de México se termina termina esta remodelación ahí nos vemos ahí nos vemos mi querido Memo para comernos una sabrosa una sabrosa cerveza con una cervecita si es posible para que entonces podamos disfrutar del rey de los deportes a partir del 22 de abril como bien decías querido amigo con una novena con un equipo fortalecido ahí pudimos ver en las imágenes algunas de estas estrellas que pues también prometen espectáculo Memo Trujillo muchas gracias hermano donde te podemos encontrar claro que si estamos en Facebook score final deportes la angelópolis y contigo pueden seguir por supuesto informándoles todo lo que pasa en el apasionado mundo del deporte y seguir de cerca esos equipos profesionales que den por supuesto espectáculo y sobre todo números positivos mi estimado Luis gracias y seguimos en comunicación excelente día y síganse cuidando por favor un abrazo gracias mi querido Memo y pues bueno estos días a disfrutarlos que son días de asueto los próximos días de semana santa ya nos encontramos la que viene gracias y pues también a todas a todas y todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en la misión de hoy mañana estaremos de vuelta para pues transmitirles las noticias más importantes así como la colaboración de nuestros expertos y descansaremos jueves y viernes de semana santa pero este miércoles aquí nos encontramos todavía soy Luis Fernando Soto mientras tanto por favor échenle una ojeada visiten www.contigopuebla.mx nuestro portal informativo encuentran más información que hoy en su portada asegura que las masacres en el estado de Puebla comenzaron en el gobierno de Miguel Barroso de eso ampliaremos mañana la información gracias soy Luis Fernando Soto contigo Puebla una revista para formar criterios